mano más charlar breve matar pasar su autobiografía va a ser breve mi mamá nunca se preocupa por nuestras notas como circo me parece parece solo sabemos que la hora de llegada es por la tarde vaya a ser va a ser merienda merienda señora merienda será un autobio será será no 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 Gracias por ver el video.